¿Cómo se llama el show? Se llama Mexicano Universal Mexicano Universal Mexicana Universal Hay este Un show donde va a haber muchas mujeres guapas Y nos invitaron Sale Sonríe al libro que está haciendo en Instagram Live Gracias Aquí estamos mi gente a toda la raza Gracias por el apoyo de ayer En el primer show de Los Rebeldes Gracias por la comprensión Del beso que me robó la muchacha Allí en el escenario ¿Me lo robó o se lo robé? ¿Se lo robó? Ya ves Yo nada más ando trabajando Yo no ando haciendo cosas malas La muchacha se lo robó Eso Toda la raza gracias por el apoyo anoche la verdad Un saludo para mi compa José Manuel Fede Rodri Para mi compadre Pablo Montero Estuvo muy a todo dar Aquí estamos en México Qué chulada En México no hay dólar Raza neta El olor Mi gente Mi raza Todo dar Aquí estamos mi gente Al rato nos vemos Estamos a la hora de Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video